Nueva batalla campal en el barrio Gamonal de Burgos. Los vecinos se concentran para impedir la entrada de las máquinas del ayuntamiento. El alcalde de la capital burgalesa ha asegurado ya que las obras no se van a paralizar en la calle Vitoria, motivo de estas protestas vecinales. Durante la noche se han vuelto a registrar incidentes con daños en el mobiliario urbano y en escaparates, después de una manifestación pacífica a la que acudieron unas 3.000 personas para pedir la libertad de los detenidos en los disturbios de la noche del sábado al domingo. Los incidentes durante el fin de semana se han saldado con 40 detenidos, 13 de los cuales han pasado ya a disposición judicial y cerca de una veintena de personas heridas, entre ellas 12 policías. ¡Gracias!